En este vídeo vamos a ver un ejemplo de demostración por inducción sobre los naturales de una propiedad de la función repite. Vamos a verlo primero, cómo se puede hacer a mano basando en la definición de la función repite de Hacke y después veremos cómo lo podemos hacer en LEA. Vamos a verlo. La función repite está definida en el preludio de Hacke y su definición es la siguiente. Es una función que tiene dos argumentos, el primero es un número entero y el segundo es un elemento de tipo A y devuelve una lista de elementos de tipo A. Y lo que devuelve es, si el primer argumento es N y el segundo es X, lo que devuelve es una lista formada por N copia de X. Bien, su definición tiene dos ecuaciones. Primero, si hay que repetir cero veces, sea quien sea el elemento, pues nos va a dar la lista vacía. Y si hay que repetir N veces el elemento X, pues será una lista que tiene primer elemento X y el resto es repetir N menos una veces el elemento X. Y la propiedad que queremos demostrar es que la longitud de copiar N veces X es N. Bueno, antes de pasar a la página siguiente, a la demostración, vamos a ver cómo lo que llevamos visto se puede traducir en LEA. Bien, en lugar del tipo A, vamos a introducir el tipo alfa. La X va a ser una variable sobre A y XS va a ser una variable sobre el lista de elementos de alfa. Y N va a ser una variable sobre los números naturales. Usaremos para la propiedad la definición de longitud y las dos propiedades, las dos reglas de simplificación de la longitud que ya vimos en los vídeos anteriores. La definición de la función repite en la siguiente. Bien, mirad que el tipo es prácticamente lo mismo con diferencias. En lugar de los números enteros, pues lo que estamos usando son los números naturales. En lugar de A usamos alfa. Tenemos las dos ecuaciones. Aquí no hay que poner tantas veces el nombre. Se pone con las barras verticales. Bueno, hay que ponerle la palabra de definición. Y aquí tenemos la traducción de las dos ecuaciones. La primera, aquí he dejado la X, pero se puede quitar. Y la segunda, que en lugar de hacerlo de N a N-1, pues se hace del siguiente de N a N. Es decir, repetir N más una vez X es una lista que da... Es una lista cuyo primer elemento es X y el resto repetir N veces la X. Una vez que la tengo, puedo evaluar... En fin, repite tres veces el 7, pues la lista que tiene 7, 7, 7. Y podemos demostrar y declarar reglas de simplificación las dos ecuaciones. Aquí lo tenemos, la repetir N veces, el cero veces y repetir N más una vez. Y las dos se han declarado, las dos reglas de simplificación. Es decir, que la va a usar para simplificar automáticamente. Los nombres son repite cero y repite suc por lo del siguiente. Y vamos a ver la propiedad. La propiedad que quiero demostrar es que la longitud de repetir N veces X es N. Es decir, que esa lista tiene N elementos. ¿Cómo se va a hacer? Pues la demostración será por inducción en N. Y al hacerlo por inducción en N, pues habrá dos casos. O bien N es igual a cero, o lo supongo para un número y hay que demostrarlo para el siguiente. En el caso igual a cero, como siempre, le he puesto, vamos, uso como nombre de la primera regla repite punto uno y el nombre de la segunda regla repite punto dos. Bien. El caso es igual a cero. Repetir cero veces X. Eso me va a dar la lista vacía. Eso me va a dar la lista vacía. Por la primera regla de repite. Y la longitud de la lista vacía es cero por la definición de longitud. Bien. Y el caso inductivo. Repetir M más una veces X es X y repetir M veces X por la segunda ecuación de la definición de repite. Por la definición de la longitud, la longitud de una lista y un resto es uno más la longitud del resto. Por la definición de longitud. Y ahora, por hipótesis de inducción, porque como suponemos que la propiedad se cumple para M, la longitud de repetir M veces X es M. Y bueno, esto ya es por aritmética, uno más M es lo mismo que M más uno. Bien. Pues vamos a ver cómo traducimos esta demostración que hemos hecho en mano, cómo se traduce a LEA. Bien, lo voy a poner en vertical para que se vea mejor. Control X, dos. Arriba voy a poner la demostración. Este es el caso cero. Y abajo, pues vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Bien. Bueno, aquí yo he dicho por inducción sobre N. Bueno, pues aquí en LEA ponemos inducción, la palabra inducción en inglés, N sobre N y lo de N y HI. Bueno, pues la variable va a llamarse N y HI es el nombre que le voy a dar a la hipótesis de inducción. Bien, si esto lo observo, pues cuando le he dicho esto, le he dicho que lo quiero hacer por inducción, vamos a ponerlo de esta forma. Bueno, pues me dice, hay dos objetivos. Estos son los dos casos. El caso cero y suponiendo la hipótesis de inducción, suponiéndolo para N, hay que demostrarlo para el siguiente de N. Bueno, pues vamos al primer caso. Voy a irlo haciendo aquí y vamos a ver cómo esto se traduce. Bien, pues aquí estaríamos en el primer caso. Digo, lo voy a hacer por una sucesión de cálculos y voy a escribir los cálculos. Casi lo mismo que lo tengo aquí. La longitud de repetir cero veces X va a ser igual a la longitud de la lista vacía. ¿Por qué? Por la regla, por la primera regla de la definición de repite, por la primera ecuación de la definición de repite, usando la escritura. Ya está. Y después, la longitud de la lista vacía es cero. ¿Por qué? Por la primera ecuación de la definición de longitud. Y el caso inductivo, que lo tenemos aquí, bueno, pues también lo podemos hacer por un cálculo. Repetir N más una vez X es lo mismo que X y repetir N veces X, reescribiendo con la segunda regla de la definición de repite. La longitud de X es la longitud del resto más 1, por la segunda ecuación de la definición de longitud. Y por la hipótesis de inducción, la longitud de repetir N veces X, eso es N. Y bueno, que N más 1 es lo mismo que el siguiente de N, eso se hace directamente por cálculo. Ya vemos que la demostración a mano y la formalización de la demostración, en LEAN, esta demostración es prácticamente idéntica. Bien, ya que tenemos una demostración, vamos a cambiar las formas de demostración. La segunda demostración la vamos a hacer utilizando táctica. Veamos, esto para que no salga por aquí, le voy a poner opciones y que las líneas grandes no sepan. Bien, voy a poner aquí y lo quiero hacer por táctica. Esto es lo que quiero demostrar. La longitud de repetir N veces X es N. Bien, pues digo que voy a utilizar la táctica de inducción sobre N y la variable que voy a usar son N y H. Observad que el objetivo se transforma en dos objetivos. En el primero hay que hacerlo para el cero, en el segundo se supone para el N y hay que demostrarlo para el siguiente de N. Por eso aquí entre llaves he puesto los dos casos. Vamos al primero. Reescribe, repite cero. Bien, bueno, reescribe. Lo que tengo que demostrar es la longitud. Aquí tengo repite cero de X. Bueno, pues le digo reescribe con la primera ecuación de la definición de repite. Entonces veis que en lugar de repite cero de X, ¿qué me pone? Me pone la lista vacía. N es lo mismo que la lista vacía. Ahora, tengo que calcular la longitud de la lista vacía. ¿Cómo? Con la primera ecuación, este de aquí, observad, la primera ecuación de la definición de longitud que me garantiza que la longitud de la lista vacía es cero. Bien, pues con eso ya hemos demostrado el primer caso y vamos al segundo. En el segundo, aquí tengo repite siguiente de N, X. Bien, pues ¿cómo puedo simplificarlo? Reescribiendo con la segunda regla de la definición de repite. Y en lugar de repite N más 1 veces X, ¿qué es lo que nos queda? X y repite N veces X. Bien, ahora voy a utilizar, para simplificar, porque tengo la longitud de una lista compuesta. Bueno, pues la segunda ecuación de la definición de longitud me permite escribir esta expresión como 1, me voy a poner al final para aplicar la regla, esto va a ser la longitud de la lista más 1. Y ahora aquí tenemos la longitud de repite N veces X. Eso es la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Por tanto, si reescribo con la hipótesis de inducción, en lugar de esta expresión pondrá N. Y me quedará N más 1 igual al siguiente de N. Pero eso es inmediato y ya completamos la demostración. Bien, ya tenemos dos demostraciones. Vamos a por la tercera. Mirad, en la tercera es la misma que la segunda, pero en lugar de ir dando los pasos de reescritura, decir que utilice simplificación. ¿Y qué regla? Bueno, para el caso base, ¿qué regla hemos utilizado? El repite cero y longitud nil. Bueno, pues uso esas dos reglas y con esa es suficiente. Y en el tercero que he usado, repites, siguen, suc, longitud, con, y la hipótesis de inducción. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la demostración. En lugar de paso a paso, todo junto. Pero en lugar de usar simplifica solo, podía hacerlo con simplifica. Entonces, en el primero, como estas reglas, tanto repite cero como longitud nil, la he declarado regla de simplificación. Si le digo simplifica, pues con eso es suficiente. Y en el segundo, repite su y longitud con, la he puesto como regla de simplificación. Lo único que me falta decirle es que utilice para simplificar la hipótesis de inducción. Hombre, está claro que si no pongo lo de utilizar la hipótesis de inducción, bien, pues queda, llega hasta aquí. Pero el paso de la hipótesis de inducción no lo da porque no lo tiene. Bien, vamos a ver que todavía se puede seguir simplificando la demostración. En lugar de begin, end, puedo decir por inducción. Y en cada caso, en lugar de una coma, punto y coma, es para aplicárselo a todos los subobjetivos. En realidad, ¿qué estoy haciendo? Simplificar. Y esta estrella que aparece aquí es simplificar utilizando todas las hipótesis. ¿Por qué? Porque en el segundo caso va a introducir una hipótesis, la hipótesis de inducción, que tiene también que utilizar para simplificar. La siguiente demostración es hacerla aplicativa. Vamos a buscar una al final que sea funcional. Mirad, esta demostración, lo voy a poner, es prácticamente idéntica a la primera. Vamos ahí a la primera. Aquí tengo la primera, que la hicimos con cálculo. Y esto es lo mismo, pero en lugar de decir que va a ser con la táctica de inducción, lo que digo es que voy a utilizar el lema de recursión, lema de recursión sobre los naturales en el número n. ¿Y qué es lo que me dice el lema de recursión sobre los naturales? Que para demostrar una propiedad de los naturales, la propiedad C, lo que tengo que hacer es demostrar que el cero cumple la propiedad C. Y para cualquier número n hay que demostrar que si el n cumple la propiedad C, el siguiente de n también. Bien, entonces, cuando haya demostrado el caso base y el paso de inducción, entonces la propiedad se cumple para cualquier n. Bien, en nuestro caso, ¿qué es lo primero que tendría que demostrar? Pondría aquí, control C, control G. Bueno, pues tendría que demostrarlo para el caso cero. Mirad, hay que demostrar que la longitud de repite 0x es cero. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hice en el primer caso? Simplemente utilizando encadenamiento. Esto es exactamente lo mismo. Mirad que esto de aquí es exactamente lo mismo que he puesto aquí. Y el segundo caso, bueno, pues en el segundo caso, ¿qué es lo que tiene que demostrar? Vamos a verlo. En el segundo caso, hay que demostrar esta fórmula. Bueno, pues sea n un número, supongo, porque como es una implicación, supongo la parte izquierda, esto es lo que supongo, y le doy un nombre. El nombre que le doy es hipótesis de inducción. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Lo que hay que demostrar es que la longitud de repite n más 1 veces x es n más 1. Bueno, pues eso que hay que demostrar, esto es lo que hay que demostrar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Como hicimos en el primer caso, con los mismos pasos, utilizando un encadenamiento de igualdades exactamente igual. Bueno, pues... Vamos a ver que no quede ningún... ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, vaya. Ahora. Vamos a ver... Ya está bien, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno. Me viene bien para ver, comprobar dónde están los errores. Para comprobar dónde están los errores, algo he debido de modificar sin darme cuenta. Le doy control-c, admiración, L. Y me dice que hay un error en la línea 74, que ha escrito... Hay un O, bueno. Es C O. Por supuesto, eso lo he metido de más. Y ahora me dice que hay un error en la línea N, que dice que no sabe... A ver... A ver, control-c, control-R. Que hay un error, que el error es que no sabe identificar N. Y, bueno, N está definido al principio. Sí. Control-c, control-R. Bueno. Ya está. Era simplemente una cuestión de compilación. Bueno, ya tenemos bien la definición. Vamos a continuar por dónde íbamos. A ver, primer demostración. Aquí primera, segunda, tercera. Esa la hemos visto. La cuarta, la quinta. La sexta. Era la que estábamos viendo. Bueno. Pues ya hemos visto que es lo mismo, pero otra vez me está diciendo que hay un error. Espérate, me voy ahí al final. Control-c, control-R. Control-c, admiración, L. Y vuelvo a decir que hay un error en N. Vamos a ver. ¿Qué es lo que he escrito? ¿Qué es lo que he escrito? Claro, es que, uf, haciendo, he quitado el caso base. Bueno, vamos a ver si me sirve para recuperar, para arreglar los errores. Ahora le estoy dando para atrás. Aquí estaba, aquí estaba. Y claro, es que me había comido todo eso. Ahora está bien. Bueno, control. Vamos a comprobar que está bien. Estoy en el final. Está bien. Bueno, pues esta era la demostración que habíamos hecho antes de haber alterado el fichero y por eso salían malos. Hombre, no está mal también lo fácil que introducir errores sin darse cuenta. Por eso la ventaja de verificar y que cuando salgan los errores inmediatamente los detestes. Bien, pues vamos a ver otra demostración. La siguiente demostración es la misma que apoyándonos en la sexta, pero quitando los detalles. Es decir, vamos a decir otra vez, por recursión sobre los números naturales, el mismo que antes. Pero en el primer caso, en realidad, todo esto de aquí, todos estos pasos, lo podemos hacer por simplificación. Bueno, y en el segundo, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a ver. Lo que he hecho ha sido suponer n y hi. Bueno, pues el suponer n y hi es lo que estoy escribiendo como una expresión lambda. Y después todo lo de aquí, todos los cálculos que he hecho aquí, todos se pueden hacer por simplificación. Pero tengo que utilizar también la hipótesis de inducción. Bueno, pues por simplificación, usando también la hipótesis que he introducido. Bueno, aquí también, a ver, si pongo en lugar de hi, también funciona. Mejor de esta manera. Veis que esta séptima definición, demostración es la idea de la sexta, pero olvidándonos de los detalles de cómo se desarrolla el cálculo. Y es una demostración que es simplemente un término. Bueno, vamos a ver ahora otro estilo de demostración. Hemos visto con cálculo, aplicativa, declarativa, con términos. Vamos a ver ahora con patrones, cómo se puede hacer la demostración por inducción utilizando patrones. Y para eso, en lugar de usar ejemplos, voy a usar un lema porque voy a usar el nombre. El lema que voy a demostrar es el nombre longitud de repite. Bueno, como voy a hacer más de uno, pues le he puesto el número uno. Y lo que quiero demostrar es que para todo n, la longitud de repetir n veces x es x. Bueno, y ahora vienen los patrones. Como lo quiero hacer sobre n, para cualquier n número natural, que yo no haya escrito que n es un número natural, el sistema lo sabe, porque he declarado que n es una variable. No, porque lo puede deducir, porque lo haya declarado. Bien, entonces será o bien es cero, o es de la forma siguiente de algo. Si es cero, bueno, pues lo hacemos como por cálculo. Pero exactamente con los cálculos, con el caso cero, como hicimos antes. Y si es m más uno, exactamente lo mismo. ¿Dónde está la única diferencia? Que en lugar de decir, reescribe con la hipótesis de inducción, cuando llegamos al último paso, aquí, ¿con qué n estoy reescribiendo? Con la longitud de repite, pues la longitud de repite se la puede aplicar a n. Veis que es exactamente lo mismo. Y esta séptima demostración, también la podemos simplificar, porque si en lugar de poner los detalles de cada paso, me quedo con que solo son pasos de simplificación, en el caso cero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solo simplificar. En el caso uno, simplificar y usar las hipótesis. Por eso es lo de la estrella. Mira que esta forma de la demostración, pues también es muy compacta. Y el comentario final es que dentro de LEAN hay una función que es equivalente a la que hemos definido de repetir, te repite, pero el orden de los argumentos lo tiene cambiado. Para usarlo hay que importar la librería de datos y la librería de lista y abrir el espacio de nombre de lista y con eso podemos evaluar. Por ejemplo, si le digo repite siete veces, no, repite el siete tres veces, me da 7, 7, 7. Bien, lo dejo como estaba y también se pueden hacer demostraciones con la función predefinida del mismo tipo que hemos hecho del mismo tipo control vaya es que he cambiado a ver esto ha sido lo culpable que he puesto la forma de cambiar y no me he habituado. Bueno pues lo que decía se pueden hacer demostraciones pero antes de hacer demostraciones vamos a ver cómo está definida la función. Si le doy a escape punto veis que la definición es por inducción cero o siguiente prácticamente la misma definición que hemos puesto y usando las predefinidas de longitud y la predefinida de repite la longitud de repetir el x en fs es x. Lo podemos buscar en la librería y bueno esta propiedad la podemos hay algún lema en la librería que la demuestre y nos dice que sí que hay un lema que se llama longitud repite pues utilizo ese lema aquí lo tengo y puedo observar también cómo es la demostración en la librería esta demostración aquí tengo el lema esta demostración pues es casi idéntica a la que tenemos aquí por inducción y simplificación usando la hipótesis que se introduzca lo de reflexiva no es necesario bien y eso es todo por ahora estállytando a la nivel aquí yo estállytando lo de reflexiva estállytando siempre ahí aquí favor ahora ahí Gracias.